Cuando quieran. ¿Cómo que vamos? Hoy te toca a ti. ¿Cómo que me toca? La conductora. Hoy te toca a ti. ¿Cómo ando acá yo soy la conductora? Hoy te toca a ti. Nos fuimos, nos fuimos. Mira sacándote esta. ¿No viste? Compañero. El palo. El palo. Espérate que yo también voy a sacar las mías. Dímelo, 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 dímelo. Estamos activos mi gente. Y esto es... El Efecto Show. Oye, el primer programa del año. Estamos súper contentos. ¡Viene! La voz. Estoy un poquito ronco. Eso es que la pasé, cabrón. Vamos a darle un aplauso. A ver si no la vemos desde el año pasado. ¡Viene! Salió del hielo. ¿Verdad? ¿Cómo estuvo esa nivel por allá? Te puedo decir que negativo 14 no lo voy a extrañar nunca en mi vida. De verdad. Estaba frío, frío, frío. Eso sí. Y Timber es hermoso. ¿Te dio frulo? Sí. Sí. Mira y Sparky lo veo con más barbita. ¡A mí! Le eché, le eché. Le echaste. ¿Ya echaste el primer polvito del año? Sí. Ya se nota frondosa. Se nota frondosa. Bueno, familia, espero que todo el mundo tenga un feliz año. 2023 éxito para todo el mundo. Nosotros estamos súper contentos de poder compartir esto con ustedes. Y hoy, este primer programa del año, vamos a arrancar con un tema de nuevos artistas. Y son los que nosotros pensamos que van a romper el año. Yo voy a decir los míos. Siri va a decir los de ella. Y Spartaco va a decir los de él. Pero antes de arrancar con este programa, no puede faltar el Bape. Punch Bape. Nuestros pisadores principales con más de 10 sabores. Lush Ice, Energy Drink, Tangerine, Grey, Apple Ice, Cold Meat. Y lo mejor de todo es que el sabor es 100% real. Tan duro, de verdad. Me tienen juqueado. Hacho, huelen rico, es lo que te puedo decir. Ahorita es de piña colada. Alguien estaba usándolo y de verdad que huele a piña. Huele bien rico. De mango. Está bien duro. Me gusta porque sabe dulcecito como el mango. It's good. Sabe rico y es light. Mira, pero... ¿Y dónde los podemos conseguir? En punchbait.com. Oye, pronto le vamos a tener el código aquí exclusivo del Efecto Show. Y Sparky, hablamos de los cakes de Lourdes. Papi, esos cakes me tienen juqueado. La semana pasada, ¿sabes qué? Nos dieron unos chiquitos como de muestra, pero mira los que nos trajeron. Papi, hay uno para cada uno. Como dice Siri, dijiste grandecito y ella... Sabe que ese es el mío. Sabe que ese es el mío. Están bien ricos y así que mira. Por aquí está el numerito para que llamen a Lourdes. Tiene cake de todo, postres, galletas, de todo, para toda ocasión. Lourdes. Se la dura. Vamos a arrancar. ¿Quién quiere empezar? Ok. Sparky empieza tú. Mira, yo tengo la vuelta de los artistas que yo creo que este 2023 son los que van a estar arriba. Arriba. Igual yo. Yo creo que una vez más, Bad Bunny repite. Ok. Pero, 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 creo que lo que va a explotar bien duro es RBD de nuevo. Creo que esa gira de RBD va a sacar muchas emociones y agarrados de muchos artistas que sí crecieron con RBD. Creo que van a haber colaboraciones interesantes y mucha gente se va a envolver por el tipo de proyecto que quieren llevar. Un proyecto de acuerdo a esa generación no están haciendo algo para los chamaquitos, sino se mantienen con el mismo público que creció. Y yo creo que la ausencia de RBD en las tarimas, al Bad Bunny exponerlo, a exponerlo también este Karol G y hacerle esa colaboración, yo creo que eso le da un impulso bien fuerte a la generación nueva. Pero esa generación de los que tienen 30, 20 y tantos altos, yo creo que es la generación pudiente. Yo creo que va a ser un efecto bien importante. Coño, yo ni pensé esa, esa es buena en RBD, sí, porque ahora como todo el mundo anda en el wave... Yo sé que tú vas a llorar. Como todo el mundo anda en el wave ese de la nostalgia, yo pienso que esa es buena. Yo fui los primeros cuando salí el countdown, la pulsancia de Waylist. Yo tenía el alma y todo, y yo estoy ahí... Eh, montado. Agua, tú vas para el concierto. A donde haya que lluvia en el concierto. Eh, mira, ¿ves lo que te digo? Sí, yo... Y la otra que creo que va a ser un buen comeback es Shakira. Creo que Shakira tiene la necesidad como artista de llenar su espacio y de dejarla establecida que ella es Shakira. No, y que después del revuelo ese que ella tuvo también con los taxes y todo eso que tuvo en España, yo creo que puede ser buena también. Shakira siempre va a ser Shakira. Shakira siempre va a ser Shakira, eso también. Pero, pero, tú sabes que los artistas del calibre, por eso te estoy hablando, estas son otras ligas para mí, estas son las ligas de arriba. Para mí como artista, ella hace tiempo no está al tope donde tiene que estar. Había bajado con sus problemas personales, como que se había enfocado toda su carrera en eso, y yo creo que ahora ella viene enfocada en su carrera de nuevo. Yo creo que su último hit, hit, así como tal, no fue el de la bicicleta con Carlos Vives. Ese es el único, el último que yo me acuerde. Grande, grande, grande. Grande, grande fue bicicleta. Bueno, la de la que está ahora mismo corriendo, los números están ahí con Ozuna. Shakira con Ozuna. La de no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Y obviamente, pues combinado con lo que pasó con Piqué, zumban ese hit, ese despecho, ¿sabes? Y hablando de Ozuna, Ozuna entiendo que va a ser la persona que tiene, por necesidad como artista, de sacar algo ya. Sus fans se lo están pidiendo, y yo creo que su carrera lo está pidiendo también. Y arrancó con un tema, con John Chimio, ¿verdad? Y yo creo que está rompiendo el tema bien. No, John Chimio es uno de los exponentes de que está ahora mismo en la isla, que está rompiéndola. Ese tipo está, todo el mundo quiere colaborar con él. Está rompiéndola, obviamente está trayendo algo diferente en estos momentos a lo que está tirando la música. Obviamente la gente de la calle lo quieren, como llenó el Coca-Cola Music Hall, llevó a Noel, este... A John Chimio yo lo tengo en mi top 20 en el 2023. Háblalo un poquito, háblalo un poquito de John Chimio. A John Chimio yo lo tengo en el top 20 en 2023, porque solamente él salió como el 2020, y lo que lo hizo famoso fue la canción Glizzy Walk, que ahora mismo eso tiene como dos o tres partes, cuatro o cinco versiones, porque está Glizzy Walk 1, Glizzy Walk 2, Glizzy Walk 2.5. O sea, él sigue haciendo como que... Eso es como un proyecto bien largo. Entonces, aparte de eso, John Chimio, de la nueva escuela, ha ya colaborado con gente como Arcángel, Mora, ha colaborado con Anuel. Ya con esas colaboraciones, más la que acaba de añadir con Osuna, yo pienso que ese muchacho puede tener un año, pero bien, bien exitoso. Si se mete para la vuelta y si saca un álbum o un EP, porque ahora mismo lo único que le ha soltado son sencillos. Todo es sencillo o feature con una persona. Hablando de Chimio, pudiera pasar que salga con Bat. ¿Por qué? Porque cuando vimos a Bat ahora en Calle Loíza, de las personas que estuvo con él allá en el techo de la soñinera, Chimio estuvo allá arriba con él. No te extrañes, porque este año, como tú estás diciendo, rompió con Anuel. El 2022, es lo que estoy diciendo. Él empezó pesado, él empezó súper pesado. Para ser una persona que empezó literal hace tres ahora, porque es 2023, pero dos años atrás en el 2020. Pero mira cómo empieza el año. Él ha hecho mucho y ya empezó el año con Osuna, con la canción ¿Quién va a frontear? Que eso ya hay hoy el preview y eso va súper romper. Entonces, pues no sé, este muchacho, yo puedo esperar muchas cosas de él este 2023 y colaboraciones que me gustaría ver de él. Que no sea, sería Eladio Carrión, Micky Boots y John Zeta. Sería cool, escucharlo. Escucharlo. Si se da esa combinación, la primera que lo dijo fue Siri aquí. Aunque sea individual con cada uno de ellos, si él colabora con esos tres, yo pienso que eso es una bomba. Y debería sacar un EP como que ya, para ayer. Y los tres son duros, y cada uno tiene su estilo, John Zeta, Micky y lo que es Eladio, todos le meten al trap. O sea que están en la cancha de él. También le meten al drill si le tienen que meter un drill. Y son súper creativos, o sea que yo pienso que si él tiene colaboraciones con esos tres que acabo de mencionar. Tacho, volar la cabeza. Esa combi no me la esperaba. Esa es uno. Esa es uno de mis artistas. Yo creo que la otra, porque voy a decir la otra. Zumba. Y yo sé que este es grande ya. Yo sé que ella ya es un ícono musical, como quien dice. Pero yo creo que Karol G viene fuerte para el 2023, bro. No sé por qué, pero algo me da indicios. Mira, ponte a pensar. En agosto ella se cambió el pelo. Se cambia de azul para rojo. Ella hace este cambio de imagen, suelta Gatúbela y ahora soltó Cairo. Duro. Ella no ha soltado un álbum desde... ¿Cuál fue este? 2021, que fue el KG-0516. Que sacó la bichota, 200 copas, el barco, el maquinón. O sea que ella tuvo súper palos en ese álbum. Y fíjate, esta es mi opinión. Para mí, poniendo un top de lo que hubo el año pasado fue Batti Karol. Sí. Sí, claro. Claro. Yo pondría Bad número uno y Karol número dos. Pero a eso es lo que voy. Ella está rompiendo con un álbum que salió en el 2021. En el 2022, ella lo que se dedicó fue hacer tour el año pasado. Y de hecho, su última fecha de tour termina este mes en Los Ángeles. Y fue de los mejores. Sí. Pero ella dijo también que iba para el Irán. No, eso iba. Este año que ella dijo que supuestamente en el 2023 no iba a hacer tour. Exacto. Pero tiene el Irán. Y yo pienso que eso manda para darle release a su CD. Y eso, fíjate, eso hablando de Karol, eso del Irán, es bueno que lo abren otro podcast. La expectativa que podemos esperar en el Irán. Uff. Pienso que se va a tirar. Que ella va a tirar la casa. Pero eso vamos a dejarlo para otro. Ella va a tirar la casa. ¿No lo suspenderán? No, papi. Ah, ok. Yo voy para allá. Yo espero que lo suspenden. Yo digo que ella este verano va a soltar, este verano o cerca de mayo, por ahí, ella va a soltar un álbum. Como ella siempre esa fecha, 0516, como que es algo allegado a ella. Ella siempre tira algo como que veranesco y playero. Siempre. Always. Yo pienso que ella va a tirar un álbum este año. Y colaboraciones que me gustaría ver de la bichos. Y esto si es raro. Zumba. A mí me gustaría ver una colaboración con Karol y John Mico. ¿Cómo se vería una de Karol y John Mico? John Mico está bien dura también. Porque John Mico otra que estás. Esa yo la tenía ahí en esa lista del 2023, pero los nuevos. Yo creo que, yo creo que si Karol G se junta con, como ella, ella tiene como este flow medio sexy, sensual, pero le mete al reggaeton y es como que una mujer bien empoderada y a la misma vez tenemos como que amigos, que es igual una mujer empoderada, pero ella es más rugged, más como que no sé. Pienso que unir esas dos esencias en una canción sería súper cabrón. Y yo, yo, yo pienso que Arcángel, porque este año despertó la esencia de él. ese arcángel roncón y bueno, y vieron el último post que él puso que eso fue lo que él dijo este 2023 venimos a romper la peor en el nombre del brother eso que él ya lleva desde la canción diciendo que este 2023 él viene en heavy duty y ya se nota porque si cuando vienes a ver el video de Justin Forever ¿cómo está ese video? duro, partió, el marketing alrededor de ese video, para mí ese video es una obra de arte y al igual que cuando salga el video de la jumpa cuando salga ese video eso va a ser una movie y no contar el que sacó ahora de la interlude bueno, es un interlude que él le puso nombre que es la de no te vayas que esa canción yo la escuché y es como una canción media sensual, media bella cosa una cosita esa pero cuando él hizo el video él decidió cambiarle esa canción para algo de darle awareness a las personas que tienen problemas o discapacidades auditivas o como le dicen por ahí sordomudo o sea, para eso a mí me hizo así porque de una canción que cuando tú al principio la escuchas te da como que ese feeling ese vibe ajá, ese vibe él la cambió para darle como que luz a una realidad que pasa en personas que tienen esa discapacidad auditiva ¿tú me entiendes? y estuvo súper cool él aprendió señas sí, la seña eso fue a mí me captó la atención cuando él subió el post tirándose la seña y yo, wow a ver, tengo que verlo está duro, está duro sí, eso que para mí ah, y eso no es todo yo no sé si ustedes sabían pero Alca tiene siete fechas para el choli no una, no dos tiene el dos el tres el cuatro el cinco el seis y el siete pautado para estar en el choliseo allá en Puerto Rico eso que yo para mí que yo o sea, lo que es Arcángel vino a representar como él dice para su hermano en Onoláel y yo creo que ese tipo va a otra vez romper la esquema y otra vez estar en el top como lo estuvo en aquellos momentos de la gálgola y todo eso acuérdate acuérdate que ahora ahí el líder está retirado y hace falta un líder y él y ahí hay siempre hay una tiraera siempre hay una tiraera siempre hay vida esa espinita claro y ahora y ahora generacionalmente le tocaría a él y yo creo que no es por nada pero Arcángel también se ha sabido mover en cuestión de que con los de la nueva escuela él ha colaborado y mucho de eso él siempre se ha mantenido él siempre él siempre lo ha hecho sí de hecho de hecho Bad se la debe a Arcángel porque Arcángel sí que colaboró con Bad en muchas canciones antes de claro y por eso es que vemos como él literalmente Bad con Alka que no tiene un no y se nota el respeto se nota la admiración pero sobre todo el agradecimiento o sea se le nota el hecho de que Bad haya hecho la canción de la Yompa haya grabado el video o sea él terminó la gira para viajar para PR y grabaron eso de día espontáneo que lo hizo papi se fueron para Vegas van a romper tú tú no tú no crees que va a romper este año de nuevo yo según lo que él había dicho en una entrevista él había dicho que el año este año él se lo iba a tomar como un sabático para disfrutar por los dinero que hizo todos los récords que rompió como que él se lo iba a tomar para él lo que pasa con él es que tú sabes que se esconde y se pierde de la faz del mundo pero aún así a veces suelta un sencillo aquí algo acá es bien random va a ser muy estratégico ajá es bien random de alguna manera él va a romper sea en el cine sea en la WWE sea en la música sea en creatividad en algo él se va a dejar sentir ¿entiendes? que a lo mejor no haga gira y sabrá Dios de la nada sale como Pablo vamos a empezar ahora yo creo que todavía sale en Reser Mania este año yo creo que es voy a ir a hacer porque como que era él firmó como él está en la compañía vimos que estuvo con Triple H hace poco reunido de alguna manera él va a romper ya si sea en música si sea en creatividad si sea en el cine ¿tú te imaginas una pelea de boxeo entre Jake Paul y Bad Bunny? papi se vale todo todo es posible en Reser Mania ahí están corriendo los chavos bueno yo iría ahí en Hollywood papi voy a darte los míos son prácticamente nuevos no quise coger de los que ya están vigentes tengo tres de estos tres hay uno que prácticamente está comenzando se llama Onish me gusta porque trae Mambo junto con el maleanteo cuando ustedes escuchen el sonido les va a gustar ¿sabe por qué? porque algo diferente ahora mismo está solo en su esquina le voy a poner una cancioncita de hecho salió ahora su última canción se llama Rapapá junto a Marion está bien dura porque a nosotros nos gusta el Mambo pero esta vez con esa con ese maleanteo que también que le gusta a la gente es como que te enciende te pone en el barco es como una sandunga sí yo estuve viendo porque tú lo subiste a la story yo creo que en estos días sí y entonces entré lo escuché está bien está bien cool y vi está sólido y vi que tiene unas buenas raíces ahí tú sabes sí tú sabes vi a Mania metido ahí Grupo Mania que es lo más grande en merengue tú sabes y se oía pesado el otro es Chris Floyd obviamente ya muchos conocen a Chris Floyd está firmado con Neon Sixteen está rompiendo ya ha tenido colaboraciones con Arcángel con Belinda con Balvin obviamente el Esquerito y ahora está rompiendo como solista es uno de esos nuevos talentos que viene duro y es muy versátil lo mismo te puedes sacarle un tema hoy de una cosa tú díaz lo que cabrón y la semana que viene sacarte otro tema y tú decir está cabrón entonces me gusta eso porque no solamente está no se ata a un solo estilo es bien variado el tercero que yo sé que ustedes no han escuchado es Omar Kors Ozzy sí Ozzy Ozzy está rompiendo en Puerto Rico cuando yo fui a Puerto Rico la última vez papi estaba metido en toda la radio tiene colaboración con Chimmy literalmente tuvieron un concierto junto los dueños de la calle si no me equivoco es que ellos se llaman papi están rompiendo tiene colaboración con John Mico también sacó una canción hace poco y Ozzy también está firmado por Tío Five la compañía de People él salió en el tema que era de People con Farru el Alfa y I Am Chino él estuvo en ese tema ahí se le dio la oportunidad y la supo aprovechar y le gustó y ahora mismo es uno de esos talentos que en Puerto Rico se está quedando con la calle tiene el flow y yo pienso que que este año él viene a matar papi porque ya está metido en Puerto Rico literalmente cuando tú escuchas un radio ya está metido y tú sabes que lo próximo es Miami y de Miami vámonos internacional eso para mí son los tres yo los quise traer nuevos que son talentos nuevos que vienen duros que vienen a romper obviamente dimos nuestro punto pero sé que hay muchos talentos en Colombia eso es lo que me tripió porque cada uno tiene su opinión de los artistas que deben de estar arriba y yo les sugiero al público que entren a Flow La Zona TV y entonces pongan sus comentarios y nos digan cuáles son sus artistas o si nos quieren mandar grabaciones videos y los ponemos en las redes sociales no es que nos cuenten también cuáles son los tap tricks que tú piensas que van a romper este año comenta aquí comment below los vamos a estar mencionando oye nos pueden seguir en nuestras redes sociales a mí como Dímelo JC Siris40 El Sparkyverse y también El Efecto Show también Flow La Zona comenten suscríbanse al canal de Flow La Zona y recuerden familia este año venimos a romper así que nos vemos en el próximo capítulo y esto es El Efecto Show